Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, os hablo desde el Estudio B, y hoy os traigo ya mazos más alternativos, un poco más distintos, de hecho últimamente ya lo he estado haciendo para Standard 2022, este en particular, Celestia Magecraft, o bueno, Celestia Spells, como queráis llamarlo, es un mazo que, bueno, está rozando lo que es competitivo, es una especie de mono blanca agresiva, pero metiéndole verde y orientándolo hacia la estrategia de jugar varios hechizos por turno, preferiblemente instantáneos o conjuros, o cualquier otro hechizo, porque depende, depende, por ejemplo, vamos a hablar un poco de las criaturas que llevamos y el por qué, y bueno, como siempre, hacemos un deck tech, comentamos las cartas, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo, y luego nos echamos unas partiditas. Parece que es obligatorio llevar cuatro copias de iluminante astuta en esta estrategia, siempre grances instantáneo, conjuro, gana más dos, más dos, eso es mucho daño, si pudieses jugar tres o cuatro hechizos en un mismo turno, sería esto un monstruo, un 8-9, o algo así, o un 6-7, o sea, una criatura gigante por un solo mana, realmente es clave, pieza clave de este mazo. También en el coste uno tenemos una criatura no menos válida, que es el monje de la mano abierta, no va a crecer tanto, tan explosivamente diríamos, pero sí poco a poco turno a turno, con un contador más uno más uno extra cada turno, probablemente lo consigamos, y este como he dicho antes, cada hechizo tal, o cada instantáneo conjuro, porque hay diferentes cartas en este mazo. La habilidad de Magecraft, en inglés, en español es hechicería, es con instantáneos o conjuros, ¿vale? Sin embargo, cuando lances o cuando copies, en este caso, bueno, no vamos a copiar hechizos, pero podría ocurrir. En este caso no es hechicería, pero bueno, al fin y al cabo, por eso no lo he llamado al mazo, no lo he llamado Magecraft al mazo, porque no todas las cartas llevan hechicería y aún así crecen, como es el caso de este monje. Crece, pero no por la habilidad de hechicería, de hecho a esta habilidad le han puesto el nombre de Ráfaga de Golpes, pero bueno, es un nombre inventado por el lore de Forgotten Realms, realmente no es un nombre, digamos, bueno, sí es oficial, pero ya me entendéis, no es un nombre que vais a ver más veces en otras cartas, lo han inventado para esta carta en particular y punto. Y este crece simplemente cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, es muy peculiar, por eso prefiero llamar a este mazo Celestia Spells antes que Celestia Magecraft. Lo vais a ver por ahí, hay gente que lo llama Celestia Magecraft, yo prefiero Spells, me parece más correcto porque no todas las cartas tienen Magecraft, no todas tienen hechicería. Bueno, muy bueno, va a ser un 4-4 en el cuarto turno, o en el quinto turno mejor dicho, o sea, es una criatura que por un mana blanco va a ser una criatura muy grande, de forma consistente, de forma constante, no como esta, que lo mismo es un 0-1 en el quinto turno y ya está. Vale, ¿cómo dopamos las criaturas? ¿Cómo hacemos que crezcan? Una de las mejores cartas posibles es Voz Cantante por un mana blanco, eso sí, mala suerte, a velocidad de conjuro, es que si no sería demasiado buena esta carta. Y aprendes, ¿aprendes qué? Lecciones, por eso llevamos un banquillo con 7 lecciones. Suspensión académica para, digamos, durante un turno eliminar una criatura del rival que no podrá atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades, o un permanente que no sea tierra, o un hechizo que no sea ciencias ambientales, simplemente es el más barato junto a suspensión académica, es importante tenerlo en cuenta para que no siga el mana, pero también por si te falta tierras, es una bicolor este mazo, es de dos colores, o sea, blanca-verde, a veces vas a tener problemas de mana, así que no viene mal las ciencias ambientales de banquillo. Precha en la condición para romper artefactos y encantamientos, conjuración básica, si la partida se ha alargado y quieres buscar alguna criatura, pues no es mala opción, invocación de tintícolas o tontícolas, como decís siempre en los directos en el chat, la invocación de tontícolas simplemente es porque es un 2-1 que vuela que te puede ayudar, y además eso es un conjuro, ayuda a la hechicería, anatomía expandida para poner contadores, vigilancia, es un conjuro genial, y por último exhibición de mascotas por si la partida se larga, pues poner tres criaturas en mesa bastante buenas, ¿no? Seguimos con hechizos, adelantar, arrollar y robas una carta por un mana verde, instantáneo, es muy bueno porque este bicho a veces pega de 6 o de 8 y te lo bloquean con 1-1 y ya está, pues ahora dices, ja, te arrollo y te mato, por ejemplo, esas cosas pasan, y además robas otra carta, o sea, sigues alimentando la estrategia de la hechicería, ¿no? Y de jugar varios hechizos por turno. Llevamos una copia de forma salvaje, no es mala carta porque puedes dar antimaleficio, esta carta hace un poco de todo, ¿eh? Antimaleficio, una criatura tuya para salvarla de que la maten y la convierte en un 1-3, todos los dopadores extras se quedan, es decir, la conviertes en un 1-3 más los más unos más unos o más doses más doses que tuviese la criatura, ¿eh? 1-5 con alcance para bloquear voladoras o 3-3 con arrollar. Esta carta es mucho mejor de lo que parece en este mazo, llevamos solamente una copia porque no le veo tampoco forma de meter más, pero si hiciese falta 3 o 4 copias de forma salvaje no iría nada mal en este mazo. Se queda fuera porque hay cartas mejores, yo creo que Voz Cantante es un poquito mejor, la que vamos a comentar ahora, la Reflegan la Ventisca, creo que es importante, esta no se puede quitar, es tu único removal, muy importante, ya lo comentamos. Si tienes 3 permanentes nevados, más 1-0 e indestructible y luchas contra otra criatura del rival, carta fundamental, crucial en esta estrategia, es tu único removal, tu único anticriaturas, lo necesitas. Y Velo del Pien de Serpiente creo también que está un poquito por encima de forma salvaje porque deja un contador más 1-1 sobre la criatura y le da antimaleficio. Pero bueno, no hay tampoco tantísima diferencia entre una y otra carta, podéis probar, podéis probar a dejar 2 velos y 3 formas salvajes y no vais a notar mucha diferencia, en el fondo hacen algo parecido. Y ojo con esta queda a rollar, pero es que como ya tienes los a adelantar, que también son muy buenos porque robas carta, ya la rollar ya lo tienes cubierto. Bueno, pues todo eso es lo del coste 1, fijaos que tenemos 12 criaturas, 12 no, perdón, tenemos 8 criaturas de coste 1 y luego tenemos de coste 2, tenemos otras 8, 12 criaturas más, aquí es donde es 12. Tenemos Escribelud Leolino, que cada vez que lo haces instantáneo conjuro. Este sí tiene hechicería, este sí tiene mitchcraft, más 1, más 1 a todo, bastante bueno, pero no lo sobrevaloréis, a veces la gente lo sobrevalora, creo que es mejor espíritu del clarín, ¿vale? Con tu segundo hechizo pones un 1-1, vuela, y luego ya si viene un Escribelud Leolino, genial, pero si tuviese que elegir entre una de las dos en un mulligan, por ejemplo, en general, sobre todo ante un mulligan, que vas a tener menos cartas en mano y por tanto menos criaturas, posiblemente, el Escribelud Leolino es peor que el espíritu del clarín que te va a poner criaturas en mesa ante mulligans y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, muestra de confianza, es una carta que igual, se pueden llevar las 4 copias perfectamente de esta carta, es una win condition, lanzas un par de hechizos, luego muestra de confianza y pum, has ganado. Sobre todo, combina muy bien con iluminante astuta porque se va a copiar varias veces. Y las copias cuentan para hechicería, instantáneo o de conjuro, lanzados o copiados. Sí que había una carta que copiaba, es esta de aquí. Esta pone copias de sí misma, no me acordaba, es verdad. Pone copias de sí misma cuando... Tiene una especie de habilidad de tormenta, ¿no? Storm, como diríamos. Y luego, élite de la guardia dracónica, por 2 es un 2-2, pero con cada hechizo instantáneo con juro que lances o copias, contador más 1-1-1 y si te sobra mucho el mana al final de la partida, por 6 de mana duplicas la cantidad de contadores que pueda tener esta criatura. Es muy grande, esta criatura se hace muy, muy, muy grande, muy rápidamente en este mazo. Es bastante, bastante, bastante buena. Qué duda cabe, en un mazo como este estilo, 2 copias de Mavinda, se pueden llevar incluso hasta 3, 4 no llevaría nunca porque es una legendaria. Mavinda, defensora estudiantil, por 3 es un 2-3 bola, pero que te permite rejugar instantáneos o conjuros del cementerio. Ojo, habilidad que solamente puedes activar una vez por turno y luego el hechizo se va a exiliar. Y tienes que hacerlo objetivo, tienes que hacerlo haciendo objetivo a una criatura tuya porque si no hay que pagar 8 más por ese hechizo. Lo cual no va a ser problema porque todos los hechizos de este mazo son siempre para hacer los a criaturas que tú controlas, así que no va a haber problema en ese sentido. Luego, en cuanto a las tierras, bueno, pues tierras nevadas, verde blanca, senda ático en el ramado, la dual de doble cara verde blanca que tenemos y bueno, salón de los oráculos, sala de los oráculos, perdón, que puede poner algún contador más uno, más uno extra. El tema de las nevadas es importante, es a lo que os iba a comentar. ¿Se podría meter refugio anónimo la tierra nevada que se convierte en criatura? Se podría, pero vas muy justito, se podría quitar quizás la sala de los oráculos y meter una, incluso quitar una llanura y meter un segundo refugio anónimo, pero cuidadito, vais a verlo ahora en las partidas como que el mazo no va sobrado de mana, no puedes andar haciendo aquí lo que te dé la gana con el mana. Y llevas temática nevada por esta carta, para dar indestructible a tus criaturas. Más uno, más cero e indestructible, eso es importante, ¿vale? No merece la pena no llevar las nevadas y no merece la pena llevar la tierra doble. Bueno, es como más merece la pena llevar este mazo, es así como hay que jugarlo. Y ya digo que si acaso el refugio anónimo se podría meter, pero enseguida notaríais que vais a tener más problemas de mana. De hecho, venga, vamos a por las partidas. Vamos a jugar y lo que vamos a ver va a ser eso, que hay ocasiones en las que vamos a tener problemas de mana, como para andar metiendo refugios anónimos. Vamos a verlo en las partidas, a ver si salen partidas variadas, partidas malas, para que veamos qué ocurre con este mazo realmente, ¿no? Lo que digo siempre, hay que mostrar el lado bueno y el lado malo del mazo, hay que mostrarlo tal como es, ¿no? ¿Veis? Aquí ya tenemos el primer problema de mana. Me la voy a quedar. ¿Por qué? Porque con la voz cantante aprendemos la lección que busca tierra, básicamente que podemos buscar el bosque. Además sale el rival, tenemos una buena jugada de primer turno, podemos jugar estos dos primeros hechizos y, bueno, como nos podemos asegurar, iba a decir, a ver si sale un bosque, pero no, ha salido la tercera llanura. Como nos vamos a, bueno, salvo que nos maten ahora esto, si nos lo matan ahora, pues ya nada, vale. Su baraja será una mono blanca, no me la puedo creer, si no se juega prácticamente. Va a ser mono blanca, es mono blanca casi seguro. Es una mono blanca de... Spells. Ella ha salido mucho mejor que nosotros, vamos a buscar bosque con esto. No atacamos porque necesitamos nuestra criatura, de hecho, vamos a buscar bosque y vamos a luchar con nuestro monje contra su monje y lo vamos a matar. Creo que es la mono blanca de Magecraft o Hechicería o Spells o como la queramos llamar, eso no importa, no importa. O sea, el mismo mazo, solo que el suyo es mono blanco. Parece que no tiene muchos instantáneos o conjuros en mano porque casi seguro que si hubiese tenido alguno ya habría empezado a atacar. Vale, ahí viene el Escribelud Leonino. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casi me cuero. Buscamos bosque. Y aquí es obligatorio matarle algo. Creo que es más peligroso ahora mismo el Escribelud Leonino. A pesar de que posiblemente no tenga instantáneos o conjuros, nos puede hacer mucho daño con las tres criaturas. Si no, la idea sería matar al monje. Vamos a pegar nosotros también. Pegamos de cuatro. Y bueno, siguiente turno tenemos doble hechizo seguro para poner un token 1-1 volador. O sea, vamos a tener bloqueadores. Ah, bueno, os iba a comentar esto precisamente. Os iba a comentar el tema de la versión mono blanca. La versión mono blanca la he estado probando y es bastante más floja. O sea, no merece la pena. Bueno, sí, mira, ves, pues ah, pim, pam. Te pega ahí, te deja en 13. Se acabó seguramente su partida ahí. Seguramente no vaya a ir mucho más allá su mazo, como os digo. Siguiente turno es nuestro turno clave. Vamos a hacer esto y esto. O sea, vamos a hacer adelantar más muestra de confianza. Y de hecho, es incluso posible que tengamos daño letal en el siguiente turno. Aquí ya lo dejamos a 12. No creo que vaya a bloquear. Si lo vemos muy peligroso. A ver, nos quedan 13. Te puede matar, ¿eh? O sea, te puede matar. Hace doble hechizo. Esto se hincha un montón y te mata de un golpe. Vamos a ver si ataca con los tres. Sería indicativo de que tiene... Mira, sí, sí, sí. Vamos a bloquear, ¿eh? Vamos a bloquear porque nos puede matar perfectamente. Pero como se ha girado completamente sus tres que todos los atacantes nos deja a nuestras tres atacantes libres. Míralo. Y porque solo ha jugado un hechizo. Si llega a jugar un hechizo instantáneo de coste 1 y luego la muestra de confianza nos mataba seguro, ¿eh? Se lo voy a dar al menos importante de los tres, que es el que menos crece. Aparece que no tiene nada. Así que el rival se va a rendir ahora. Todas nuestras criaturas crecen un montón. Solo yo el más pequeño, ¿vale? Con todos los dopadores porque los demás bichos ya pegan muchísimo más. Como decía, teníamos posiblemente daño letal en el siguiente ataque. Efectivamente, ese ha sido. Cuando él se ha girado con las tres criaturas me he olido doble hechizo. Por eso era obligatorio que bloqueásemos. Ya no nos mataba con un solo bloqueo, como hemos podido ver. Y si se giraba completo a la vuelta, nosotros le matábamos porque teníamos hechizos suficientes para dopar. Fijaos, al final le hemos pegado de 14 en el último ataque. Quedaban 12 de vida, bastante sobrados. Y si hubiésemos tenido el token 1-1 volador, que de hecho no nos habría matado aunque no hubiésemos bloqueado. Pues habría sido un ataque mucho más fuerte. La versión mono blanca, el problema que tiene es que es mucho más estable de base de mana. Eso es cierto. Pero el problema que tiene, como digo, es que hace puff, hace puff. O sea, como una especie de estrella fugaz. Hace pfff, ya está. Es difícil que gane. O sea, es difícil que sea un mazo, a ver que no, que puede ganarte y atracarte. O sea, te puede pegar de 20 en el tercer turno. Es que esas cosas las puede hacer. Pero es muy poco probable. Lo más probable es que haga una pequeña explosión al principio y luego se desinfle muy rápidamente, que es justo lo que hemos visto. La versión con verde mejora muchísimo en ese sentido, porque tienes cartas que dan a rollar. Tienes cartas que protegen a tus criaturas. Tienes cartas de luchar. Es muchísimo mejor esta versión en todos los sentidos. Vuelve a salir el rival. Oye, estoy viendo muchas mono red goblins últimamente. Muchas, muchas. La mano esta es que es muy mala, es el problema. Vamos a salir de tierra verde. O sea, de tierra girada para tener verde ya. Asegurado lo antes posible. Y de hecho lo que vamos a hacer es Luminante y matar este trasgo. El mejor trasgo de los últimos años es el Goblin del Grito de Guerra. Y eso significa que si puedes matarlo, mátalo. Lo vamos a matar ya, ¿eh? Además, teniendo en cuenta que está girado, fijaos que la Luminante gana más 2 más 2 antes del daño. Así que lucha contra el suyo y muere. No teníamos tres tierras nevadas todavía. No teníamos tres permanentes nevadas para que diese más 1 más 0 e indestructible. Pero aún así no pasaba nada. Vale, pues nos voy a pegar de uno. Peligro, peligro. Tres Goblins siempre es peligroso. Como veis, tenemos tres cartas verdes en mano. O sea, vamos a jugar mana verde. Y nos vamos a quedar enderezados este turno. ¿Podríamos ser letales el siguiente turno? Pensad que cada hechizo que lanzas es un más 4, ¿vale? Porque tenemos dos Luminantes astutas. Sería 4, 8, 12, 13, 14 y 3, 17. O sea, matar, matar, no matamos en un solo ataque. Voy a gastar esto para que tenga ya un contador y tenga ya antemaleficio. Vamos a ver si le hace algo en respuesta. Puede que tenga una mordida helada o algo así. Pues efectivamente, tenía la mordida helada, lo cual no es bueno. Le pongo el contador a la otra porque esta va a crecer lo suficiente como para salvarse de la mordida. Ahí va, no. La he liado. La he liado. La he liado. Por no querer poner todo sobre una misma criatura. La he liado. He echado mal las cuentas. En mi cabeza pensé que hacía dos daños. Vale, me gustaría luchar contra esto y matarlo. Vamos a ver si ataca. Este gana dañar primero, pero bueno, yo creo que no hay mucho problema. Vamos a hacer esto, le vamos a dar más, la vamos a convertir en un 1-5. Más el más 2, más 2 que gana. Matamos perfectamente al capitán. Pero bueno, seguimos teniendo el problema. El turno anterior, la verdad es que he gastado una carta perdida a lo tonto. Y no sé cómo vamos a poder recuperarnos de esto. Tenemos que robar muy bien de aquí en adelante. Una Mabinda, por ejemplo, podría ser bastante bombástica. Pasamos turno otra vez. Vamos a quedarnos bloqueando. Esto destruye artefactos, o sea que no nos afecta prácticamente. Aquí va a perder las dos criaturas. Vamos a poner otro contador más. A esta luminante astuta. Bueno, pues ya se ha quedado solamente con el maestro chatarrero, pero es que nosotros no tenemos nada. Tenemos dos criaturas que no hacen nada. Vamos a pasar el turno. Yo creo que él no se va a atrever a atacar porque cada ataque que ha hecho ha salido mal parado a pesar de nuestro fallo. Aquí bajamos a 8, nos tenemos que comer este ataque. No, más tierras no. Vamos a tener que empezar a pensar en bloquear. Seguramente. Ah, podemos bajar a 5. En cuanto robe un trasgo de los que da prisa, por ejemplo, el Goblin del Grito de Guerra. Ahora, lo voy a guardar en mano para hacer doble hechizo el siguiente turno, si robamos algo que no sea tierra. Ahí está. 3 y 1, 4 y 1, 5 y 1, 6. Muy mala esta partida porque... Bueno, primero el fallo, ¿vale? El primero el fallo que he cometido. Bueno, fallo. Es que tampoco quería poner los dos contadores más uno más uno. No lo conseguí ni siquiera un fallo. Fue más bien una decisión. Pensé que sobrevivía, pero aún sabiendo que no iba a sobrevivir, creo que habría tomado la misma decisión porque no quería poner todos los contadores sobre la misma y que la otra se quedase en nada. En cualquier caso, aunque no hubiésemos cometido ese fallo, si lo queremos llamar fallo, sí, fue una decisión incorrecta y tal, habría sido mejor salvar la criatura de haberme quedado con las dos. Creo que nos habría ganado exactamente igual porque teníamos lo que os decía antes, es un poco lo que le pasa a la mano blanca, te quedas con los 0-1 y ya está, y no hacen nada. O sea, básicamente no hacen nada. Guau, esta mano está muy bien, muy, muy bien. Muy, muy bien. Nos falta un mana blanco para poder hacer todo lo que queremos, pero aún así nos la vamos a quedar. saldremos con un monje, así que el siguiente turno tenemos. A lo mejor jugamos tierra girada, el siguiente turno. No, podemos hacer esto, bosque, atacar, no creo que nos vaya a bloquear, pero si nos bloquea le matamos eso, no, no bloquea. Era de esperar, le damos a arrollar, ganan más uno, más uno los dos monjes, lo que quería es que los dos monjes ganasen más uno, más uno y robamos otra carta. Vale. Bueno, no está mal porque el siguiente turno. Lo malo es que no tenemos el doble blanco. ¿Veis lo que decía? Este mazo suele tener problemas de mana. Blanca, verde, cambia forma. Esto es una party, es un mazo de grupo, mazo de party. Ya tiene bribón, con esto tiene guerrero, hechicero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis lo que decía? Que no es letal, pero por poco realmente. Nos han salido muy mal las tierras. Teníamos toda la mano entera blanca, monoblanca totalmente, y dos tierras bosques. Una bosque enderezada, pero otra girada. Él también pega de cuatro, ojo ya con el arcipreste este. Le vamos a poner contador, más uno, más uno, yo creo que a la iluminante astuta. Nos vamos a buscar... ¿Qué es lo que tienes? Uh, tiene muchas cosas. Esto para que no pueda atacar ni bloquear el siguiente turno no es tontería. De hecho podríamos jugarlo incluso ya. Nos quedan catorce de vida, y ojo que pega cinco, y cuatro, nueve, diez. Nosotros pegamos tres, y dos, cinco, y dos, siete. Bueno, realmente tenemos daño letal ahora mismo si no bloquea. Así que vamos a atacar, a ver, va a bloquear seguro. No bloqueas. Voy a poner los contadores al aluminante, que es la que potencialmente menos pega en un principio. Creo que somos letales. Ocho y seis, catorce, no, nueve y seis, quince. Pero bloquea, muchacho, que este mazo atraca. La gente no lo sabe, hay mucha gente que no lo sabe. Ya lo he dicho yo antes, que es que te puede pegar de veinte en el tercer turno. Son cosas atroces, aberrantes, como acabáis de ver. Bueno, ya hemos conseguido compensar lo de la partida anterior con la metida de pata. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿3-1? ¿Puede ser o 2-1? Vamos a jugar una partida más, venga, va. Vamos 2-1, vamos 2-1. Bueno, ya digo, es que esas cosas luego me carcomen. Luego me voy a la cama por la noche a dormir y pienso en esas jugadas. ¿Cómo has podido ponerle contador más uno, más uno a la otra? Pensé que iba a sobrevivir la primera, pero claro, solamente sube hasta tres. Y podría haberla salvado y tal. Y aún así habríamos perdido igual, porque luego ya hemos visto el desarrollo de la partida como avanzado. Pero claro, es que esos fallos me carcomen por dentro. Tenemos un poco el problema de antes. A ver, ¿se podría meter esto llanuras y bosques y ya está? De hecho, vamos a apostar por un tercer turno. O sea, es decir, vamos a hacer segundo turno. Espíritu del Clarin, que es probable que nos lo mate. ¡Uh! Primera vez que veo el mazo de bardos. De hecho, es más. Voy a jugar Escribelud Leonino este turno. Vamos ya a apostar otro turno más lento. A ver, todas sus criaturas legendarias entran con un contador más uno, más uno. Y luego, en el nivel dos, le cuesta dos menos, rojo-verde, lanzar esos hechizos legendarios que controlen. Vale, lo paga automáticamente. A ver si juega ya un legendario. Puede ser, sí. Ya tiene el Targnar, que además entra dándolo todo. Bueno, le quedan dos cartas en mano. ¿Blanco o verde? Pues seguramente... Está ahí la cosa. Voy a pedir aquí mana blanco para este turno, al menos. Vamos a jugar Espíritu del Clarin. Vamos a jugar Luminante Astuta, que es el segundo hechizo. Y bueno, ha estado bien que se nos muriese el Escribelud Leonino, porque fijaos, no tenemos nada. No tenemos instantáneos ni conjuros. Tenemos un velo. Ya está. Menos mal que esto no es Magecraft, menos mal que no es hechicería, sino que simplemente es tu segundo hechizo y ya te pone un token 1-1. ¿Vale? Cuentan cualquier permanente mientras... Criaturas legendarias, ¿vale? Y esto lo ha jugado como equipo. Se equipa por otros dos. La criatura gana más tres másteres mientras es legendaria. Y luego puede pagar dos, girarlo el martillo, supongo. Y desanexarlo. No, la criatura. La criatura paga dos, girarla. Y desanexa el martillo hace tres años a cualquier objetivo. ¡Guau! Es como un martillo de Bolgardán. Pero este es de Thoralf. No tenemos aquí mucha historia, pero podemos hacer doble hechizo, que ya suma. Y el velo para proteger el posible martillazo que nos pueda pegar el rival. Pues pegamos de uno. Y ahora es nuestro bardo. Tiene cero cartas en mano. Vale, esto que hace cuando llega a cinco. Siempre agrancias un hechizo de legendario. Exila las dos primeras cartas de tu biblioteca y puedes jugarlas este turno. Es vela. Esta es la que pone artefactos y tal. Lo malo es que esos bichos se están haciendo gigantes. Esta gana más cuatro o más dos cuando tiene tres criaturas. Y vigilancia, cuando tiene tres criaturas legendarias. Si robamos un hechizo de aprender ahora, la partida se nos pone muy bien porque tenemos mucho mana para poder hacer el doble hechizo. Ocho, siete. Poca broma. A ver, yo creo que merece la pena este ataque. Espérate, esto gana. Esto se duplica el daño. Esto puedo activar. Madre mía, madre mía. Pues este tema hace que jugarlo, ¿eh? Nos comemos doce. ¿Por qué? Porque si hacemos un buen robo con todo lo que tenemos en mesa, podríamos llegar a ganar la partida en un ataque. Este robo es bastante bueno ahora mismo. Verde, que te quiero ver de verde, limón. Entonces, esto lo podemos subir. Son dos hechizos, ¿vale? O sea, es decir, va a subir a cuatro, cinco, cinco, seis. Como máximo va a pegar de seis. No es suficiente. Vale, no podemos hacer mucho. Bueno, entonces, el hecho es que no merece la pena ni hacer el doble hechizo ahora mismo. Es que esto es conjuro. Es que hay que hacerlo ahora. Eso es lo malo. Ese es el problema de este turno, de esta jugada. Vamos a hacer. Es tristísimo, vale, lo sé. Más uno, más uno sobre ella. Sobre la voladora. Y, hombre, podemos matar Svela. Incluso podríamos atacar que él bloquease y luego matarle todo prácticamente. Se la podríamos liar bastante. Le damos indestructible. Creo que matamos eso si no he echado mal las cuentas. Ponemos token 1-1 volador. Esto va a perder menos cuatro, menos dos. Tiene que robarse una legendaria, lo cual va a ser fácil. Encuentro una legendaria. Y aquí, como os digo, esto ha bajado 3-5. Yo creo que atacamos con todo. Nos va a bloquear seguramente el espíritu del clarín, pero es que le entra un montón de daño. Y si tenemos un poquito de suerte con el robo el siguiente turno, podríamos ganar perfectamente la partida. Lo dejamos a tres. A lo mejor he sido demasiado optimista. No, puede valer, puede valer. Porque con esto hacemos un chumbloqueo, nos quedan ocho de vida. No nos mata. No creo que le llegue para matarnos. Ha encontrado una Ashaya. Vamos a ver qué es lo que juega. Quizás podríamos haber atacado con un volador menos y tener dos bloqueadores en lugar de uno. Quizás ha sido demasiado joa y greedy, ¿no? Estaría genial robar un hechizo de aprender, ¿vale? Este no lo puede doblar el daño, ¿vale? Como os decía. Incluso podríamos comernos siete aquí. Bueno, tenemos dos voladoras. Es que le matan las dos voladoras. Sí, no tiene nada. Ahí está. Ahí está. Hemos sido greedy, hemos sido agresivos. Y el mazo de bardos era lo que esperaba, ¿vale? Es la primera vez que lo veo, pero sabía cómo iba a ser. Porque es muy obvio. O sea, es decir, la clase bardo hace lo que hace. ¿Qué tienes que meter? Pues las criaturas legendarias, rojas, verdes, que hay buenas y ya está, ¿no? Y tirar para adelante. Y ya me imaginaba cómo iba a funcionar el mazo y no me ha sorprendido. Y es más o menos lo que esperaba. No me parece un mazo súper bueno, pero bueno, hay que probarlo aquí en el canal. Lo traemos algún día. Igual que estamos probando hoy esta Celestia Spells que os estaba comentando, ¿no? A mí este mazo no me parece malo del todo. No creo que sea un tier 1 ni muchísimo menos del formato. Hay gente que lo está catalogando como tier 1, mazo Celestia Spells. Yo creo que no. Lo puedes meter en tier 2 porque estándar 2022 está muy abierto y todo, ¿vale? Y casi cualquier mazo te va a dar muchas victorias. Os lo recomiendo, ¿vale? Para echar unas partidas, divertirse, incluso para llegar a Mítico. Yo creo que es bastante factible llegar a Mítico con este mazo. No creo que sea un gigante problema. Y bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. 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 Chau.